No hay nada que podemos hacer Si ella se entera Que tú y yo lleguemos a ser Lo que fui con ella No puedes negar que te gustó Y conozco todos tus gustos No es la primera vez que te busco Lo que ya se sabe no es oculto Hoy te buscaré No quedaremos hasta el amanecer No tengas miedo, baby, cándale Hay tu humor que te lo impide Tu cuerpo le exige Que hoy te buscaré No quedaremos hasta el amanecer No tengas miedo, baby, cándale Hay tu humor que te lo impide Tu cuerpo le exige Que ya no hay pretexto para las excusas No hay por qué hacerlo escondidas Yo quiero y deseo, sigue en tu cabeza La forma en la que te hice mía Dime si esta vez No quedaremos hasta el amanecer Pa' que matemos como aquella vez La ganas y el deseo que aún queda en tu piel Dime si esta vez No quedaremos hasta el amanecer Pa' que matemos como aquella vez La ganas y el deseo que aún queda en tu piel Hoy te buscaré No quedaremos hasta el amanecer No tengas miedo, baby, cándale Hay tu humor que te lo impide Tu cuerpo le exige Que hoy te buscaré No quedaremos hasta el amanecer No tengas miedo, baby, cándale Hay tu humor que te lo impide Tu cuerpo le exige Mejor no piense que siente o no siente Que lo que hizo ella no tiene remedio Sé que tu amiga ella es Pero como le decimos no el deseo ¿Por qué me llama? ¿Cómo te llama igual mi cama? Si se te nota en la cara Que tú mueres de las ganas Al igual que yo no pasa nada Dime si esta vez No quedaremos hasta el amanecer Pa' que matemos como aquella vez La ganas y el deseo que aún queda en tu piel No puedes negar que te gustó Y conozco todos tus gustos No es la primera vez que te busco Lo que ya se sabe en los ojos Hoy te buscaré No quedaremos hasta el amanecer No tengas miedo, baby, cándale Hay tu humor que te lo impide Tu cuerpo le exige Que hoy te buscaré No quedaremos hasta el amanecer No tengas miedo, baby, cándale Hay tu humor que te lo impide Tu cuerpo le exige Yeah, yeah A nivel, a nivel Y aquí haría el Music Daddy El instructor musical Canchas y yo Randy We do the best Propias Dinámica y lo que Brady Otra más Do you want to deadlines con necesidad? ¿Tedú? En un hotel ¿Qué es lo you think? ¿Qué es lo que GRÜNEN? Y aquí haría el